Miren, ojalá alcancen a ver aquel remolino que va allá. Miren dónde dejó mi casita. Pensé que no iba a llegar hasta acá. Pero allá en aquellos invernaderos. Miren, no sé si alcancen a ver el reflejo. Dejen que me acerco más. Por ahí así. Dejen que me pongo mi dedo. A ver si alcanza a salir mi dedo. ¿Dónde está mi dedo? Aquí está mi dedo. Qué feo dedo. Más o menos por aquí así se mira el invernadero. Por ahí tronó unos plásticos. Miren cómo se está moviendo. Se escuchó así como cuando un camión de piedras está descargándose. Más o menos así se escuchó. Y miramos que venía el remolino para acá. Ahí estábamos con mi esposo en el cuartito abajo. Y lo empezamos a mirar que venía, venía. Pero pues no pensamos que fuera a llegar hasta acá. Así es que ya. Ya quitamos la casita. Ya la desarmamos. Ya no la vamos a poner. Si no se la va a volver a llevar. Ahora sí. Vamos a ver. Antes no le alcanzó a llegar allá al vecino con los gallos. Si no les haya hecho un destrozo por ahí. Fue lo bueno. Si no. Ya hayan volteado las jablas. Vamos a seguir trabajando.